Hola amigos, bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El Barcelona tendría pensado fichar pocos jugadores de cara a la próxima temporada. Sin embargo, quienes lleguen al Blaugrana, por un lado serán promesas que no cuesten al equipo cifras millonarias, o por el otro, jugadores consolidados que lleguen a quedarse con un puesto en la titular. Por eso te presentamos los fichajes y rumores del Barcelona para la próxima temporada. Si quieres saber las últimas noticias de tus equipos o jugadores favoritos, además de las ligas que sigues, y conocer los resultados de los partidos que quieres en directo, todo esto es posible gracias a la app OneFootball. Y lo mejor es que es gratis. Descárgala siguiendo el link que dejo en la descripción. El primero en confirmarse y luego de la salida de Luis Enrique fue Ernesto Valverde. El ex técnico del Athletic de Bilbao ya se encuentra trabajando para el Blaugrana luego de su presentación oficial el 29 de mayo. El segundo fichaje que sí es un jugador es el brasileño Marlon Santos. El central ex-fluminense, quien ya había tenido minutos en el Barcelona, se encontraba en calidad de préstamo pero ya se hizo efectiva su opción de compra. Luego de esto, el Barcelona fijaría su atención en tres jugadores para reforzar el plantel durante este mercado de fichajes. En primer lugar, se plantea a Héctor Bellerín como el reemplazo más solicitado buscando suplir el puesto que dejó Dani Alves al irse a la Juventus. A pesar de la negativa de Arsene Wenger, el Barcelona estaría dispuesto a ofrecer 50 millones de euros por el que, se dice, sería el fichaje más importante que busca el Blaugrana. El segundo en orden de importancia es Marco Berratti. El centrocampista italiano del PSG sería el jugador que pueda reemplazar a Andrés Iniesta. Sin embargo, el París pide 80 millones que el Barça difícilmente estaría dispuesto a dar más aún cuando su presupuesto por estos dos jugadores, más el tercero que es Ousmane Dembélé, es de 150 millones de euros. Algo que no lograría sino por dos de estos tres jugadores, teniendo en cuenta que Dembélé del Borussia Dortmund no traspasaría por menos de 60 o 70 millones. Pese a esta situación, el Barcelona tendría que vender a buen precio a alguno de sus jugadores, algo que no puede parecer tan claro, por lo que el plan B arrancaría con la inclusión de Nelson Semedo, lateral derecho del Benfica, siguiendo con Jan Seri, centrocampista del Niza, y finalizando con el extremo catalán Gerard de Lefeu, quien tiene un precio cerrado de 12 millones de euros. Por último, el defensor colombiano Jerry Mina podría llegar al Barcelona. Sin embargo, aunque hasta ahora esta situación parece muy probable, aún habrá que esperar hasta el próximo mercado de fichajes, pues entre el Barcelona y el Palmeiras, se tendría acordado que el central alcanzara a disputar la Copa Libertadores con el club brasilero. Pero queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de estos crees que sería el mejor refuerzo del Barcelona para asumir la temporada entrante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Es todo por ahora, si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol mundial, solo haz clic en la campana gris después de suscribirte en el botón que ves en pantalla. Hasta la próxima.